Este vídeo ha sido posible por los supports del canal. Si quieres apoyar el canal, abajo en la descripción tienes el link de Patreon en el que tendrás recompensas exclusivas y además también puedes hacerlo suscribiéndote en mi canal de Twitch. Bienvenidos agentes, soy Josemí y la misión de este vídeo va a ser informaros sobre la nueva tienda europea que se ha abierto de Blizzard y para celebrar esto quiero haceros una propuesta, un trato, algo así. Y es que si llegamos a 30 patreons, la patreons lo tenéis abajo en la descripción que por un dólar podéis tener un montón de recompensas exclusivas y además apoyáis el canal sólo con un dólar. Si llegamos a 30 patreons me compro y hago un vídeo con los leggings de Diva. Ahí lo dejo. Vamos con la noticia y es que justo hoy se ha abierto la tienda europea online. Hasta ahora sólo podríamos comprar las figuras, los peluches, las camisetas, todo lo relacionado con Overwatch o todo lo relacionado más bien con Blizzard. Lo teníamos que comprar a través de la tienda americana en las que nos cobraban el doble en gastos de envío. Si a lo mejor un peluche pues que normalmente vale 35 dólares se ponía en 80 dólares con los gastos de envío y las aduanas. Era una locura. En Europa no podíamos comprar nada de merchandising de nuestros juegos favoritos y ahora sí que vamos a poder hacerlo porque los precios han bajado completísimamente. Hace poco hice un vídeo mostrando un merchandising de Overwatch que me habían regalado por el aniversario. Había vasos, había una una firma de tracer, había un peluche de snowball. Todo esto era una locura pensar en comprarlo estando en España o en Francia o en Alemania era una locura pensarlo pero ahora tiene unos precios mucho más asequibles y que de verdad te lo puedes pensar para regalárselo a alguien, para tenerlo para ti y esto es una gran noticia pero enorme, o sea brutal. Vamos a poder comprar las cosas que queramos de nuestro juego favorito sin tener que pagar una burrada porque hasta ahora si lo compraba un tercero igualmente había que pagar una barbaridad. Estamos hablando de que algo que vale 30 dólares que ahora se está vendiendo a 30 euros, se estaba vendiendo por unos 90 y más. Así que este cambio o esta pequeña cosita, esta pequeña tienda que se ha abierto online, es oficial completamente, es una gran noticia. Y aparte de esto que si llegamos a 30 Patreon, pues me pongo los leggings de DIVA, me van a quedar grandes, los pequeños, voy a comprar la tienda más grande que hay, que la doy QL, que seguro que me estará bien, creo, espero. Va a ser un vídeo horrible pero a ver si llegamos y hacemos ese trato, ¿qué os parece? Y además me ha hecho mucha gracia porque en el programa Overtime, en el programa que grabo para REC TV, para televisión sobre Overwatch, estuvimos justamente este sábado, hace dos días, hablando del tema. Hicimos un comunicado a Jeff Kaplan para que nos diera una tienda europea. Aquí os dejo el comunicado, espero que os muere. Jeff Kaplan, tenemos un comunicado para ti. Jeff Kaplan, escúchanos atentamente. Queremos una tienda de Blizzard oficial online para Europa. Para pagar menos gastos de envío, sí. Para pagar menos aduanas o ninguna, también. Pero sobre todo la queremos para comprar cosas. Que estáis locos, ¿qué es eso? ¿Cómo nos vais a poner aquí a comprar las cosas a ese precio? Que estamos en Europa discriminados, ¿qué es esto? Discriminando a los europeos, ¿qué os creéis aquí? ¿Qué os creéis? Jeff Kaplan, esto es un tema serio, queremos una tienda europea, oficial de Blizzard, para comprar cosas online. Nos da el vicio, queremos tirar la, la. Tenemos un reen, Jeff Kaplan. Tómanos en serio. Le quitaremos los ojos, lo dejaremos ciegos y no nos haces caso. Mira, 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 mira. Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Muchísimas gracias a todos por haber estado aquí. Dejadme abajo en comentarios qué queréis compraros, qué os gustaría compraros si pudieseis y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!